ventaja si te haces miembro del canal tienes cursos gratuitos si te haces miembro del canal te damos de alta en los cursos que tiene el canal simplemente te das de alta, nos escribes, comprobamos que eres miembro del canal de YouTube y te damos de alta en los cursos y estarás dado de alta en los cursos mientras seas miembro del canal también tenemos contenidos exclusivos para miembros, vídeos solo para miembros publicamos al menos uno o dos vídeos de media diariamente solo para miembros además de los que tienes en el canal y tenemos un directo para miembros todos los miércoles a las 7 de la tarde a los miembros os indicamos dónde os tenéis que conectar, es una reunión por Zoom que dura aproximadamente 40 minutos, todos los miércoles a las 7 cursos, vídeos exclusivos y directo para los miembros a las 7 de la tarde los miércoles y ojo puedes preguntar todo lo que quieras así que a qué esperas, ahora el vídeo hola a todos y bienvenidos a la ocasión financiera de criptomonedas 546 días después del halving es el máximo de ciclo de las altcoins no sabemos dónde estará ese máximo pero esta es la fecha 546 días bien, mal, regular luego hay unas métricas que acompañan que no están las cosas como deberían de estar los métricas de YouTube están 5 veces por debajo comparados con el último ciclo dice 7.000 en 2021 4 millones de views ahora 800.000 hay una gran dilución porque hay un montón de valores el volumen de trading está muy por debajo de lo que había en aquella época la subida de bitcoin empezó hace ya bastante tiempo bastante tiempo y esto, pues en los anteriores ciclos fijaos que empezamos, que estaba muy abajo hay una sobreabundancia de desbloqueo de tokens esto mira, esto es interesante hay muchas unidades que se están desbloqueando todos los días el crecimiento de bitcoin comparado con el crecimiento de las altcoins es mucho mayor y bueno, pues esta es la situación en la que estamos después del colapso de FTX solamente 8 monedas sin incluir bitcoin han superado los máximos, son muy pocas y la Google Trends, las tendencias que tenemos aquí de bitcoin, cripto y demás pues están muy lejos de los máximos considerando todos estos datos encima es obvio que las altcoins tienen un significativo underperformance o sea, que no se ha comportado bien en este ciclo comparado con bitcoin y esto es caldo de cultivo para la subida siguiendo estos factores retornos tiene que haber muchos indicadores de previos ciclos son ausentes y están inválidos ahora mismo fijaos, esto sí que es interesante la estructura de los anteriores ciclos es bitcoin, ethereum, high caps medias, baja, capitalización, memes y esta hora es de bitcoins a memes, a nada bitcoin y ethereum están más han sido más débiles históricamente ellos se han beneficiado de los entornos de alto rendimiento pero en este ciclo parece que no las memes han tenido consistencia durante bastante tiempo y la rotación en este sector ha sido bastante importante no hay corrección de bitcoin no tienen la corrección usual del 30-40% que hemos visto en otras correcciones y se ha correcido muy poco muy poco entendiendo por qué las altcoins tienen un un underperformance significativo en este ciclo hay dos opiniones que ya se ha cumplido o que toda o que o que que no hay al season o que todavía está por venir ¿vale? en 2021-2017 bitcoin alcanzó sus altos en 2018-2022 510 días y luego tuvimos un bear market de al menos 370 días ¿vale? hay un montón de datos aquí consideramos los ejemplos de ciclo todo ciclo es una burbuja y termina en unos meses después de que se unan los retail pero bueno lo que tenemos que quedar con la cifla 546 días después del halving es el máximo esta vez de las altcoins esta vez lo va a ser esperamos que sí pero no sabemos a dónde llegará ese máximo ¿vale? hay muchas cada vez vemos más incertidumbres un abrazo y hasta siempre